Buenos días. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, me enteré que en un lugar remoto de mi país, de donde yo vivía, había un país que no tenía ejército. Y eso me llamó mucho la atención, porque nosotros desde niño jugamos con soldaditos de plomo. Y muchos años después, ahora, pues tuve la oportunidad de conocer ese país. Me tuve unos días antes de venir para acá, al Congreso, aquí. Y ahora puedo decir que Costa Rica es un país infinitamente verde. Y donde los cuarteles son ahora museos y bibliotecas. Los felicito por eso. Como vieron ahí, cuando se leyó mis datos, he trabajado muchos años en el ambiente de desarrollo urbano, como unos 15 años, y otros 15 años en el catastro. Entonces descubrí cosas que me parecieron interesantes acerca del catastro y el desarrollo urbano. Lo que voy a presentar ahora es producto de la experiencia en el mostrador, en la oficina pública de catastro, municipal y estatal. Es una presentación pragmática 100%, producto de toda esta experiencia real, pero también producto de la investigación, el marco teórico de ambas disciplinas. Está hecha en base a la cultura y la normatividad de México. Y también voy a usar palabras que a lo mejor les parecen diferentes a las de ustedes, como suele suceder en otros países. Entonces tendrán que poder ser muy abusados, como decimos nosotros, e interpretar los términos que yo diga para que ustedes los adapten a sus lugares. Vengo de una ciudad del noroeste de México que se llama Hermosillo, desafortunadamente famosa por aquello de los niños que murieron en el incendio de la guardería. Y bueno, voy a empezar. Yo mismo lo tengo que cambiar. Bueno, primero es quién es quién en este asunto del desarrollo urbano y el catastro. Yo pienso que las cosas, en tanto más sencillas son, son más fáciles y más aplicables. Y lo veo siempre desde la perspectiva de la teoría de la administración pública, que fue una de las cosas que yo estudié. Entonces, en términos generales, el desarrollo urbano, pues es un proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de las ciudades, en términos generales. Ahorita voy a ir al detalle. Y el catastro, pues es un inventario administrativo de las características sociales, legales, físicas y de valor de los bienes inmuebles localizados en un territorio. El desarrollo urbano son normas, el catastro es datos e información. Y bueno, ¿cuál es el marco jurídico en el que se envuelven estas dos funciones públicas? En el derecho común, primero, que establece los derechos de propiedad y los derechos de superficie de los ciudadanos. Dentro del derecho común está el derecho administrativo, que es la rama del derecho común, que regula la actividad del Estado en forma de función administrativa. Y del derecho administrativo está el derecho urbanístico y el catastro. El derecho urbanístico es la función que delimita la delimitación de los derechos, potestad expropiatoria y sancionadora, y la utilización de la técnica autorizadora y la planificación. El catastro son procesos administrativos de registro de bienes inmuebles. Siempre digo esto porque luego estamos en esto del catastro y el registro público en México, estamos en eso también, queriendo vincular ambas funciones. Y en general, ambas funciones jurídicamente son diferentes. Se refieren a lo mismo, pero no son iguales. Y ambas funciones, el desarrollo urbano y el catastro, tienen los principios jurídicos básicos de esa función. La bilateralidad, la obligatoriedad, la imperatividad, la coercitividad, legitimidad y permanencia. Sobre todo que regulan la vida del ser humano en su relación con los demás. ¿Y qué es el desarrollo urbano? Es el conjunto de conocimientos relativos a la planificación, el desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades. ¿Y qué es el urbanismo? Pues es la planificación de las ciudades, los estudios sobre los fenómenos urbanos, la acción de urbanización y la organización de la ciudad y el territorio. Y el ordenamiento territorial es la normativa, la ley que regula el uso del territorio en relación a la planificación urbana, al uso del suelo y todo lo que se refiere a la regulación administrativa del territorio. Ayer alguien estuvo hablando en la mañana de la protección civil en México. Alguien estuvo hablando de la información territorial, del sistema de información territorial. No me puse de acuerdo con ellos, pero vamos a llegar a la misma conclusión en esta presentación. Y el ordenamiento territorial, pues es un proceso político porque se consulta a la ciudadanía en relación a las decisiones en temas relacionados con la regularización de la ciudad. Pero también es un proceso técnico administrativo que en base a normas técnicas y normas jurídicas se establece ese crecimiento, desarrollo y regulación de la ciudad. Entonces, el ordenamiento territorial es una normativa. El ordenamiento urbano es el proceso y la técnica para lograr aplicar esa normativa. Y aquí hay algo que me interesa resaltar acerca de esto. Entonces, el crecimiento urbano es el conjunto de las normas, reglas y toda esta regulación que se establece en la planificación del desarrollo y crecimiento del espacio urbano. Pero tiene tres subconjuntos. Los derechos de propiedad, las normas de planeación, constructor, infraestructura y el equipamiento. Y la regulación de las prácticas urbanas. Todo aquello que incide para regular la administración del suelo tiene que ver con el ordenamiento urbano. ¿Cómo es esto que está abajo? La información social, ambiental, los derechos de propiedad, normas de planeación, constructor, infraestructura, equipamiento, restricciones legales, regulación urbana, zonas de inundación, fallas geológicas, zonas de riesgo, restricciones ambientales, objetos territoriales legales, que es un concepto que me gusta mucho, que lo conocí en la ley de Catastro de Argentina, la ley nacional, y todo lo que tiene que ver con el comportamiento en la vía pública. Todas estas normas se establecen sobre el territorio. Y el territorio se divide en dos ambientes, el privado y el público. El público, las vialidades y los parques y todo lo que significa la infraestructura. Y lo privado, lo que es, lo que nosotros en México llamamos predio. No existe el término parcela, ni ningún otro término que no sea predio. El territorio donde somos propietarios y ahí vivimos. Todo lo que regula el ambiente del predio es el ordenamiento territorial. Yo primero trabajé muchos años en este tema de desarrollo urbano y circunstancialmente fui a dar al Catastro. Cuando trabajé en Catastro y me di cuenta de lo que era Catastro, dije, perdí 15 años de mi vida sin enterarme lo que era Catastro. Si hubiera sabido yo lo que era Catastro cuando trabajaba en desarrollo urbano, otra hubiera sido mi actitud como servidor público catastral. Esto, lo de abajo, la regulación, eso es lo que me gustaría que se quedaran con él en su cabeza. Y para lograr esto, el ordenamiento urbano, pues es necesario emitir un plan de ordenamiento territorial. O como se llame, plan de ordenación o ordenamiento territorial. Ayer mencionó alguien este plan y luego lo vinculó con el Atlas de Riesgos de la Protección Civil, que es algo que en México está muy, muy, muy arraigado después del terremoto de 1985. Y bueno, ya sabemos qué es el desarrollo urbano o el ordenamiento territorial y ahora pasamos a lo que es el Catastro. Napoleón Morán Parti, el padre del Código Civil, de donde se desprende el Derecho Civil y de donde se desprende el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dijo esto acerca del Catastro, que era un buen Catastro ser el complemento del Código, se refiere al Código Civil, en lo que se refiere a la posesión del suelo. Es necesario que los mapas sean suficientemente precisos y detallados para fijar los límites y evitar litigios. El gran problema y el conflicto de Catastro es precisamente los límites del territorio, que es el predio, y los conflictos que se generan entre los límites de los predios. Yo digo que el conflicto se incrementa en la medida que se incrementa el valor. Si no vale la Tierra, no hay conflicto. Si vale mucho, la medición del conflicto va cambiando de kilómetros a metros a centímetros. Mientras más vale, nos peleamos más hasta por un centímetro. Y a eso se refirió Napoleón cuando estableció el Código Civil. Casi dijo que el Catastro es un complemento del Código Civil. Pero el Catastro no solamente son mapas, ni límites, ni definición de linderos, que para eso ustedes son expertos. ¿Y qué es un Catastro moderno? El Instituto Lincoln dice que es un sistema integrado de base de datos. Y que tiene la información, ya sabemos, esta es una definición muy elegante de la que dije primero, de los datos físicos, legales, sociales, de valor, ambientales, de los predios. Pero dice también que el Catastro debe ser una herramienta holística que puede servir a nivel local y regional y nacional para abordar temas del desarrollo económico, la propagación urbana, la erradicación de la pobreza. Está diciéndonos que hay otros temas para los que puede ser útil el Catastro y debe ser útil, no solamente para definir los límites, como dijo Napoleón. Y bueno, ¿y qué es moderno? Ahí está una definición de moderno de la Real Academia, que es lo relativo al tiempo y al día, al momento. Cuando el hombre inventó la rueda, eso era lo más moderno del mundo, ¿verdad? Y luego fue inventándose otra rueda, otra rueda, otra rueda, hasta que llegamos a la más moderna de las llantas, que es esa que usamos ahora. Entonces, la de allá es la llanta más moderna, ¿verdad? Pero no es cierto, porque ya hay llantas más modernas. La de allá es la más moderna. Pero a lo mejor cuando yo regrese a mi casa, ya va a haber otra más moderna que inventen ahí los expertos en eso. Ahora ya hay llantas que ya no utilizan aire. Entonces, lo moderno, pues es muy relativo. Lo moderno de hoy, mañana ya es arcaico. Y yo soy historiador también, y me gusta mucho ese tema. Y investigando la historia del catastro, descubrí que este es el plano más moderno del mundo. Este tiene más de 6.000 o 5.000 años, y es la ciudad de Kataloyuk, en Anatolia, en Turquía, que fue descubierta en 1958. Es la más moderna, digo yo, porque es un plano completito de esta ciudad, grabado en la pared. No solamente es moderno porque tiene toda la información, sino que es más moderno porque es tridimensional. Un momento más, Diego Herba les va a hablar del catastro tridimensional, como un catastro muy moderno, pero ese hace 5.600 años que ya existía. Actual, al día y tridimensional, grabado en una roca. Y bueno, este es un diagrama que me gustó mucho de Lincoln, que dice, y yo digo, ¿qué tan modernos somos? ¿Qué tan moderno es nuestro catastro? ¿Para qué usamos nuestro catastro? Para efectos de recaudación, para el ordenamiento territorial, para la planeación, para restricciones legales y recuperación de inversiones. Es un catastro de acta de tecnología, el catastro tridimensional. Entonces, viendo estas etapas, las famosas olas del catastro, nos preguntamos, ¿y qué tan moderno es nuestro catastro? Y yo digo que la modernidad de un catastro, como dijimos al principio, que es una base de datos, es un inventario administrativo. Y cuando decimos inventarios, a mí me recuerda cuando éramos niños, que había tiendas donde se vendía todo y de repente íbamos y decíamos, o sea, cerrado por inventario, tres días sin poder comprar porque estaban haciendo inventario. ¿Qué estaban haciendo los empleados? Estaban actualizando la información, porque de alguna manera, los datos que tenían, de lo que tenían en la tienda, se les iba desactualizando porque no estaban enterados qué tenían y qué no tenían. Entonces tenían que actualizar el inventario para poder estar al día y cerraban para actualizar el inventario. Y cuando tenemos un catastro, nos preguntamos, ¿qué tan actualizado o qué tan moderno está nuestro catastro? Yo digo que un catastro moderno es el que tiene la información más actualizada, no el que tiene las mejores computadoras, el mejor sistema de información geográfica, las mejores oficinas o la mejor tecnología. Podemos tener un catastro en cartón, en tarjetas de cartón, y es el más moderno del mundo porque tiene la información más actualizada. Entonces, ¿qué tan completo está? Yo me imagino el catastro como un rompecabezas. ¿Está así? ¿Está sobrepuesto? ¿Está rebasado? ¿Es tridimensional? ¿Qué tan moderno es nuestro catastro en función de qué tan actualizada tiene la información? Entonces, finalmente terminamos preguntándonos eso que está ahí. Entonces, en base a eso, dije yo, en relación a esto del desarrollo urbano, vamos a pensar que entonces hay que diseñar un modelo sencillo para tener un catastro moderno. Y partí y dije, ¿cuáles son los insumos de un catastro? Primero, marco jurídico, la ley, si no hay en la gestión pública, si no está en la ley, no existe. Y uno se pregunta, ¿quién tiene facultades para tal o tal cosa en materia catastral? ¿Y qué tan actualizadas están las leyes en relación al catastro? Primero, si el marco jurídico no existe o no está actualizado, tenemos un mal cimiento de un catastro. Y luego, la otra, la base de datos, el inventario, donde tenemos la información de los predios. Si no está actualizada, no es un catastro moderno. La cartografía, la representación gráfica de lo que tenemos en la base de datos. Hay catastros que tienen muy avanzada la base de datos, pero muy retrasada la información gráfica. Y allí es donde vamos a dar al desarrollo urbano. Y luego, también, un catastro necesita tener un archivo con información de los predios. Si no tenemos esos cuatro elementos, no tenemos un catastro moderno. Ahora, como administrador público que soy, ¿cómo podemos hacerle para que esa información de arriba esté actualizada? Dos cosas. Procesos administrativos permanentes y procesos de campo permanentes. ¿Cómo le hacemos para administrativamente estarnos enterando todos los días que el catastro cambia para actualizarlos? El catastro es una de las funciones más dinámicas que existen en la gestión pública. En lo que yo hablo de estos 30 minutos, en este país debió haber habido unos mil cambios en la información catastral de los predios. Alguien vendió en los 10 minutos que llegó hablando. Alguien modificó las características físicas del predio. Y como el catastro es un inventario, hay que tenerlo actualizado. Para tenerlo actualizado, tenemos que tener procesos administrativos que nos ayuden a actualizarlo cada segundo. Y si no funcionan los procesos administrativos, entonces hay que salir al campo como la policía territorial, utilizando las técnicas que podamos para ver lo que cambia y llevarlo a nuestra base de datos. Tenemos también que tener un proceso permanente de evaluación, de evaluación catastral. Porque uno de los datos básicos del catastro es el valor, porque lo usamos para los impuestos inmobiliarios, que son los que generan dinero para que el catastro siga funcionando. Y tenemos que generar productos hacia la ciudadanía que ellos puedan comprar o adquirir del catastro, de la información que tenemos. Pero si no les tenemos actualizada la información, les vamos a vender basura, o les vamos a ofrecer basura. Bueno, este es un esquema administrativo. El mostrador de atención al público, la página web, hoy en día un catastro sin página web no existe, y el e-catastro, que esos procesos administrativos que digo arriba, pueden hacerse desde un lugar remoto a través de la web, como se hace todo hoy en día. Hoy en día ya compramos libros por la web y cualquier cosa. Y todo eso debe administrarse en un sistema informático de gestión catastral, y en un sistema de información geográfica. Obviamente en una estructura organizacional. ¿Qué sistema informático de gestión catastral? El que quieran. Aquí afuera creo que hay en venta, y hay los más modernos del mundo, libres o comprados con licencia. Pero si tenemos un sistema de información geográfica y un sistema de gestión catastral, el más moderno del mundo, pero los datos no están actualizados, ni la cartografía actualizada, no es un catastro moderno. Es un catastro que no sirve. ¿Y para qué podemos usar el catastro? Uno, para lo que lo usamos casi siempre y por lo que es famoso, los asuntos fiscales. Dos, para la planeación integral, urbana, social, ambiental, de infraestructura, restricciones legales. Para el tráfico inmobiliario, darle certeza geográfica, sobre todo que esa es la función del catastro, como dijo Napoleón, que le aporte al proceso jurídico de la propiedad, los datos exactos de cómo está deslindado, mensurado, o como se diga, que eso es lo que hacen ustedes, y que evite, que ayude a evitar conflictos de límites. Y para el financiamiento, un buen catastro actualizado genera buena facturación de los impuestos inmobiliarios, y si hay buena facturación de los impuestos inmobiliarios, hay buena recaudación, y si hay buena recaudación, los municipios se pueden financiar, conseguir créditos, y pagarlos con lo que recaudan de los impuestos inmobiliarios. Un modelo que recientemente me tocó trabajar en esta oficina, con unos compañeros economistas, para este modelo exitoso que está empezando a suceder en México. Una fuente de financiamiento para los municipios. A los economistas nomás los dejamos que hagan eso, no los dejamos que se metan en catastro. Ya vi que dijeron perfecto, porque así pensamos los técnicos, ¿no? No sé si hay un economista aquí. Bueno, ¿y cuál es la relación entre el desarrollo urbano, o el ordenamiento territorial, o como se llame con el catastro? Primero, jurídica. ¿Por qué? Porque el desarrollo urbano, como dije antes, son las normas que regulan la administración del suelo, los predios. Y en términos prácticos, no sé si aquí suceda, sospecho que sí, que es desarrollo urbano, la autoridad de desarrollo urbano, quien autoriza cualquier cosa que se tenga que hacer con los predios, por ejemplo, subdivisiones, fusiones, que le llaman englobamiento aquí, fraccionamientos, porque son ellos quienes dicen cómo debe de ser esa fusión, esa subdivisión, ese fraccionamiento, o cualquier cosa que tenga que ver con los predios. Y cualquier cosa que tenga que ver con los predios que desarrollo urbano autorice, impacta en los datos de los predios, empezando por el valor, la forma, o cualquier otra característica de los predios. Y como catastro, es el inventario de las características de los predios, cualquier cosa que el desarrollo urbano jurídicamente autorice, debe ser dada, nosotros decimos dar de alta, es cuando ponemos en la cédula de catastro lo que sucede con ese predio. Y eso sucede todos los días, cada minuto. En algunos países creo que catastro es el que hace esta función. Desde el punto de vista de administrador público, que soy, digo que eso no es correcto. Porque el catastro no tiene facultades de decisión jurisdiccionales, es un inventario. Es el registro civil de los predios. El juez civil no tiene capacidad más que para registrar el predio, pero no tiene facultades para decidir si ustedes dos está bien que lo tengan al hijo, que estén o no casados, o por qué le ponen así al niño. El catastro es el juez civil de los predios. Y al revés, de catastro a desarrollo urbano, es una relación administrativa, porque catastro es una base de datos, una fuente de información que le puede aportar a desarrollo urbano para todo lo que vimos que desarrollo urbano hace. Catastro, como grante de la integración de la información actualizada de los predios en un territorio, convertido en un policía territorial, pues constituye una fuente de información importante para el desarrollo urbano. Catastro, permanentemente, está sobre el territorio. Esa es la chamba de catastro, el trabajo de catastro, lo que debe de hacer. ¿Y cuál es la vinculación de desarrollo urbano respecto a catastro? Lo que acabo de mencionar. Todo lo que tiene que ver con la modificación física de un predio, como subdivisión, función, fraccionamiento, deslinde, zonificación, uso del suelo, licencias de construcción, demolición, afecta a la información de los predios que catastro debe de actualizar. Es eso lo que le provee el desarrollo urbano. Y recordemos las palabras aquellas que le dije que la guardaran en su memoria. Todo lo que tiene que ver jurídico, que está encima del predio, también es información que debe de estar dada de alta en catastro, lo que se conoce como catastro multifinalitario. Que si este predio tiene restricciones legales, restricciones de uso, cualquier tipo de restricción o restricciones físicas, es que están en el atras de riesgos. Este predio está aquí, pero acá falla. Esa es información que debe de estar en catastro porque es parte del complemento de la información del predio. Porque eso también afecta en el valor, a favor o en contra, pero es la información adicional que ahora se le llama multifinalitaria que puede facilitar para muchos usos. Pero una vez en un congreso en México estuvo un contador ahí y al final, después de que debatimos por tres días como ahora, al final dijo yo quiero hablar. Y dijo ese contador, que normalmente los consideramos cuadraditos, perdón por si hay un contador aquí, dijo, he estado tres días escuchando la palabra multifinalitario y me llamó la atención. Y he llegado a una conclusión. No es multifinalitario, dijo. Es multi, infinita multifinalitario. Mucho más que multi. Eso nos lo dijo un externo y creo que está bien. Bien, y de catastro a desarrollo urbano. Catastro le provee información a desarrollo urbano y también le ofrece planimetría, planos. Si catastro tiene las mejores técnicas para llevar a cabo su cartografía, pues es una muy fuente de información para desarrollo urbano. Pero si catastro tiene actualizada esa información todos los días, cada día, mientras más actualizada, más útil para desarrollo urbano. Si no está actualizada, como dije, no es moderno, no es útil. Entonces, la relación entre desarrollo urbano y catastro se convierte en un círculo virtuoso, se debería de convertir en un círculo virtuoso, en el que catastro como inventario, suceden estas subdivisiones, fusiones, deslindes, zonificaciones, que desarrollo urbano autoriza, que modifican el inventario catastral. Entonces, desarrollo urbano debería de informarle a catastro todo lo que sucedió o lo que autorizó o lo que está sucediendo y luego catastro actualizar su base de datos y su cartografía y vuelve a dar vuelta el círculo virtuoso. También en desarrollo urbano está la información que tiene que ver con todas estas obras públicas. El desarrollo urbano es la regulación. Las obras públicas se hacen y se proyectan en función de la normatividad que desarrollo urbano establece. El directorio de obras públicas no puede andar haciendo obras, así no más, sin ninguna planificación. Y todo eso modifica la información de los predios, la información del territorio que catastro debe de dar de alta. Este es un ejemplo rápido en los minutos que quedan. ¿Cómo es que el catastro puede participar en esta relación? La informalidad urbana en las ciudades existe en toda América Latina y es esto de las lógicas de ocupación del suelo que dice... Ya se me olvidó el nombre del que lo dijo. Pedro Abramo. Pedro Abramo, exactamente. Gracias, Diego. Entonces, la ocupación es irregular en la propiedad privada, en la propiedad pública y en el mercado irregular. Normalmente, la ocupación urbana es en el mercado regular, el que compra. En el mercado regular es en función de la necesidad y normalmente la necesidad de suelo ocupa la propiedad privada y eso crea un problema grande de administración y regulación de la ciudad, del territorio, del ordenamiento territorial. Sucede en todos los países latinos. Si tenemos en el catastro una propiedad de esa roja, inventariada así, es un bonito predio debidamente delindado y ahí está. Pero resulta que en la realidad está así. Nosotros lo llamamos invasión, está invadido. La gente normalmente lo invade por necesidad y sin ningún orden y regulación, sin ningún control urbano. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos saber en qué condiciones está ese territorio. Catastro debería de saberlo, ¿no? Porque Catastro es el policía territorial. Esta gente no va a ir a Catastro a decirle, ahí estoy invadiendo y este es... porque no tiene ningún orden. Pero Catastro debería de salir a reconocer el territorio para ver cómo está el territorio. Me pareció genial estos avioncitos que están afuera para hacerlo, ¿no? Los drones o ir al territorio directamente. Entonces, el Catastro debería de convertirse en la fuente de información hacia la otra autoridad que desarrolla urbano para que inicie los procesos de regulación de esa parte de la ciudad que está totalmente irregular. Si Catastro no hace su trabajo, no se entera de eso y eso va creciendo. Y luego, se tienen que conocer la realidad, la situación jurídica de ese predio, la económica, la física, la mensura, que es lo que es asunto de ustedes, y esta parte que es importante, el párrafo que les dije que había que recordar. Toda esa información que existe, toda esa regulación que existe sobre los predios en el territorio. Estas tres, cuatro variables, sobre todo estas, y yo siempre lo digo como urbanista que fui, esto es lo que hay que saber. Yo me ocupaba de esto sin saber lo que era Catastro, sin conocer lo que era la información territorial de los predios, donde yo aplicaba la norma de ordenamiento territorial. lo conocí y lo supe cuando fui Catastrero, pero ya era demasiado tarde, ya había dejado de ser urbanista. Pero también veo a los Catastreros tradicionales que no tienen la menor idea de lo que es el ordenamiento territorial, es decir, esto, y no piensan y se ocupan de incorporarlo a la información del predio que repercute sobre todo en el valor. Un ejemplo rápido. Un aeropuerto está rodeado de predios. Podemos tener el inventario, pero el aeropuerto tiene restricciones legales, ¿verdad? Alguien no puede hacer una edificación de 10 pisos al final de la pista, ¿no? Después de que termina, porque está regulado. Si esa información la tenemos en el predio, en Catastro, como información adicional, podemos informarle al mercado inmobiliario que ahí ese predio está, mide tanto, es de fulano, vale tanto, pero tiene esta restricción legal. No puede tener más allá de dos pisos o uno. ¿Qué fue lo que alguien dijo ayer? O como ejemplo, no recuerdo que lo escuché. Ah, el que dijo ese, lo recuerdan, el que compró y tiró lo que estaba ahí y después ya no pudo construir. El que lo vendió sí sabía, pero él no sabía. Si hubiera ido a Catastro, a la hora del tráfico inmobiliario, de comprarlo, hubiera dicho, sí, pero aquí tiene esta restricción. Creo que con esto termino y esperamos que en la mesa redonda podamos discutir preguntas y respuestas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos